Estamos en el municipio Ovaral, continuamos en la costa oriental del lago, recorriendo todos los sectores de toda nuestra Venezuela, aquí casa por casa, en un sector que como ustedes pueden ver, calles de tierra, sin cloacas, esperando por lo que esperaríamos tener todos los venezolanos en el siglo XXI, unos servicios públicos que funcionen, tener la costa oriental, ser un símbolo del progreso, del desarrollo, que tuviéramos mucho empleo, ese es el compromiso que estamos asumiendo en cada casa que vamos, nos encantaría llegar a un sector, a una comunidad y no ver a nadie en sus viviendas porque todo el mundo tiene un empleo de calidad y está trabajando. Estos son municipios que están llamados a cambiar, sin duda alguna lo vamos a lograr, juntos vamos a construir ese camino que lo hemos planteado y que nosotros veamos al petróleo, como lo decíamos ayer, lo repetimos hoy, tenemos que ver al petróleo como un recurso que nos permita desarrollarnos como país, que todos los que están en la industria petrolera tengan tranquilidad, todos los que hoy reciben algún recurso a través del petróleo tengan tranquilidad. Aquí se trata de mejorar a Venezuela, de avanzar, de hablar del futuro, otros hablan del pasado. Mire, la misión de trabajo, bueno, nuestro pueblo no va a perder nunca la esperanza porque mientras hay vida y esperanza, ahora el gobierno ha lanzado 13 programas vinculados al tema del empleo. ¿Y cuál es la realidad? Usted tiene usted tiene, usted tiene casi la mitad de la población económicamente productiva, lo tiene en la economía informal. Una persona que está en la economía informal se enferma y ese día no hay ingresos para su casa. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué le quiero decir para terminar? Nosotros vamos a tener un solo, no 13, un solo programa para generar empleo en los seis años que tenemos, lo que nos permitirá generar, lo hemos calculado, pudiéramos generar unos tres millones de empleos en nuestra Venezuela, trabajando en equipo, el esfuerzo privado, el esfuerzo público.